Para aquellos que perdieron un amor y que fueron contados, el mal de amor sí se cura. No te voy a dejar, que me dolió tu engaño, más no duro tanto, ni la pena. No le di mente, no me daño el corazón, ni me rompo la fe, ni aún tengo el amor, al contrario me enseñó. Que el mal de amor se cura, que no cura para siempre, el mal de amor se cura, que eso no dura para siempre. No me dañaste la vida cuando tú pensabas que me moriría, ya no me saclaría que me seguí un día con una traición, con otro amor y yo me curé. Que el mal de amor se cura, que no cura para siempre, el mal de amor se cura, que eso no dura para siempre. Y hoy tuyo a mí, me duró poco tiempo, tan solo así que no la me gustó, lo que me pasó contigo. Me curé por ti, mi amor, el mal de amor se cura, que el mal de amor se cura, que el mal de amor se cura. No, 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 no La cucurucha Está callando el corazón La falta de tu cariño La vida me sabe a mi no, 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 no Si yo no la vivo contigo Me asusta pensar que tú y ella nunca volverás Que te he perdido, no, no Será difícil llenar este vacío que tengas en mí La vida no me alcanza Para amar, para el tiempo No da que amar mi corazón Si no es contigo No, no, me está callando el corazón La falta de tu cariño, bebé La vida me sabe a mi no, no, no Si yo no la vivo contigo No, 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 no Me asusta pensar que tú y ella nunca volverás Y ya nunca volverás Que te he perdido No, no Será difícil Sin dar este vacío Que vengas en mí La vida no me alcanza Para amar a nadie más Porque late mal Mi corazón Si no es contigo No, no Está fiando el corazón La falta de tu cariño La vida me salió Mi modo Si yo no la vivo contigo Está fiando el corazón Por la falta de tu cariño Ay, no, no La vida me salió Mi modo Si yo no la vivo contigo Ruta La vida no me alcanza Para amar a nadie más Por la falta de tu cariño Mi corazón Si no es contigo No, no Está fiando el corazón Por la falta de tu cariño La vida no me alcanza La vida me salió Si yo no la vivo contigo De extremo a extremo El programa que llegó Para quedarse Para quedarse Porque la vida no me alcanza La vida no me alcanza